Te sobran pretendientes, muchos amores, pero a alguien que te ame no has podido encontrar Has sido víctima de muchos desengaños, un corazón quebrantado no es tan fácil reparar Hace falta más confianza, tenerte paciencia, si yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para conquistarte Tus heridas con amor voy a jurarte, en mi puedes confiar, no voy a lastimarte Dame la oportunidad para demostrarte, que en verdad te amo No te presionaré, más te daré tu tiempo, te demostraré que buenos son mis sentimientos He estado buscándote hace mucho tiempo, ahora te encontré, me siento contento Caminemos agarrados de la mano, en el parque nos comemos un helado Que bacano me sentí cuando te vi, casi no me lo creí, pero en verdad estás aquí Hace falta más confianza, tenerte paciencia, si yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para conquistarte Tus heridas con amor voy a jurarte, en mi puedes confiar, no voy a lastimarte Dame la oportunidad para demostrarte, que en verdad te amo Ninguno de tus pretendientes pudo notar, que eras un en un millón, un ser muy especial No te ha ido bien en las relaciones, te confunden los detalles, chocolates y tiflores Hemos sido amigos desde mucho tiempo, pero hoy tengo que confesarte lo que siento Es inevitable no sentir esto por ti, casi siempre estamos juntos, que más te puedo decir Yo que a ti te conozco bien, no te haría daño lo sabes, quiero lo mejor para ti, siempre verte feliz a mi lado baby Hace falta más confianza, tenerte paciencia, si yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para conquistarte Tus heridas con amor voy a jurarte, en mi puedes confiar, no voy a lastimarte Dame la oportunidad para demostrarte, que en verdad te amo Hace falta más confianza, tenerte paciencia, si yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para conquistarte Que sea para conquistarte, tus heridas con amor voy a curarte, en mi puedes confiar, no voy a lastimarte Dame la oportunidad para demostrarte, que en verdad te amo Dímelo Friz Boy, The Engineer Producer, Santos Roque, desde la tribu de Judá ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.